Aquí estamos, mira, estamos llegando, mira, ya nos sacaron, mira, anda bien jodido, vente, 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 con respeto nosotros vamos a grabar esto por cualquier cosita, pues ya ven yo grabo todo lo que pasa, mira acaba de chocar, ya lo sacaron, no podían sacarlo del, no podían sacarlo del carro, chocó y allá está el otro carro, mira, está todo despedazado, mira, ¿se alcanza a saber? y ya la gente se paró y sacaron al muchacho este, mira cómo quedó el carro, estábamos en la casa y que le digo a este güey, íbamos a los tacos y se oyó el madrazón, pum, que le digo a este güey, chocaron, dice neta, sí güey, y este pensó que es pura carrilla, pobre carro, mira, vale lado, ahí está el muchacho, Küssip, pobrello, mira, no, munches, mira, ven, ya me vi el güey, mira, cómo quedó el carro, cómo quedó el carro y desde allá, desde la esquina, hasta acá, y acá está el mucho otro, vente vente, no, vente a su pecho, ahí está el muchacho, nada no quedo nada del carro bien feo y está bien increíble ya no llega la policía la neta que pero aquí anda el güero pero anda bien mareado ahorita él ya está mal del golpe ahí viene la policía ahí vienen acá los bomberos también yo pienso que yo pienso que yo pienso que vale la neta gracias a Dios vale que quedó vivo no hubiera sentido que uno esté aquí grabando y eso y que la persona se haya lastimado y acá están las muchachas también a las que chocaron yo pienso que son esas son muchachas tomando las traves hasta allá que no salga la cara de ellas ni nada nomás grabando aquí lo que pasa para que no haya ahí ni un problema nomás ahí pero mira te voy a decir algo siempre chocan aquí güey neta güey también en la otra esquina siempre güey en la otra esquina que está allá siempre y sabes una cosa no me van a creer van a pensar que yo estoy loco pero pero la neta a veces pienso que a veces pienso que todo ese rollo lo provocan los grandes de allá arriba porque tienen controladas las luces con la computadora y siempre hay trabajo para ellos así neta está bien controlado está el pedo aquí están las muchachas si lo sacaron lo sacaron se anda caminando y anda lo sacaban de ahí no lo podía mover pobrecita pero sabes una cosa nadie lo tiene que sacar no lo tiene que mover no tienes que meter pero que tal se está ahogando desde acá se está ahogando tú tienes que salvarlo pero el gobierno ellos no te dejan que tú lo salves no te dejan no quieren que lo muevas el carro está despedazado totalmente despedazado pobres muchachas ahí va la ambulanza ahí se para y vale la verdad te digo una cosa te digo una cosa si ves pues la carretera es de ellos ojalá que la gente la gente tenga tenga precaución vale todo a veces por venir en el teléfono a veces por casi los accidentes pasan porque viene más uno en el teléfono lo que es el facebook todo ese rollo vienen manejando como ahorita este video mucha gente lo va a estar viendo allí este manejando y agarren la onda agarren la onda yo también una vez choqué una vez choqué por venir en el teléfono ella tiene mucho me pasé un stop y le pegué a un carro y lo volteé así lo volteé pero gracias a dios que no pasó nada pero es como un feo vale el golpe feo uno de los bomberos en el tren es aquí mero en la esquina donde yo vivo este estuvo feo no lo dejaron ni en los tacos increíble no ahorita vamos a ir a comer un burrito como no esto si no pues aquí hubo un problema grande pero pero está bien la cosa ahí si aquí andamos no pues íbamos a pasar por allá y pues nos están dejando el carro está bien despedazado vale ¿eh? ¿quién? no yo aquí andamos no si hubiera despedazado el carro ando hubiera yo ahí caminando yo me fallo no es que cuando lo vestimos por aquí pero está bien despedazado el carro y el muchacho no le pasó nada aquí vivo yo ¿sí? aquí luego luego a la vueltita un minuto cuídate de que te vaya bien que les vaya bien sí la neta la muchacha anda llorando anda bien aguitada anda bien aguitada ¿a qué? no tampoco no gracias a Dios pero vale yo pienso que el que tuvo la culpa fue el güero ¿sabes por qué? porque venía recio ¿me entiendes? porque cuando un carro cae hasta acá lejos es porque vienen friegos a lo mejor estira se pasó se pasó se pasó ¿eh? bueno si yo porque soy yo en madras soy yo en madras un resistitísimo hasta la casa escuché hasta allá escuché esta iba a golpear y aquí él venía y le pegó y eso fue eso fue lo que pasó pero lo más importante es que están vivos que están vivos los dos lo material como quiera lo material ¿se aseguró? nada y aunque no tuviera lo material lo importante es que uno queda vivo la neta ahí no va para que agarre la onda la gente la neta la gente que maneja ahí con el teléfono en la mano yo soy una de esas personas y me doy ese consejo a mí también pero a veces uno no entiende no agarra a uno la onda y anda uno ahí pegado al teléfono pegado al teléfono y luego pasan los problemas y hasta el último no entiende es que uno me está en mi no yo lo que más lo que más lo que más lo que más ele muy fuerte si es increíble está yo voy a a ver si hay algo él trabaja aquí o quizás no que apenas acaba de salir de trabajar dice que si yo no sé que pasó para que le voy a decir que aquel tuvo la culpa o el otro tuvo la culpa si yo no sé ellos que hagan sus cosas yo no mas vine a grabar esto pasamos aquí vinimos a los tacos pero escuchamos el golpe de repente y de repente se vio el golpe pero ahí la gente para que se ponga pilas la neta se ponga pilas y y este la neta te voy a decir algo al que chido que están vivos la neta porque ese golpe ese golpe ese golpe desde aquí hasta acá es para que te viera maromeado maromeado y aparte no maromeo y está vivo pero el golpe que trae enfrente no cálmate mañana y pasado vas a ver mira anda caminando como si anda mareado no sé por qué anda caminando él no debería de caminar mira va a orinar allí no manches acá están los policías acá están los policías acá enfrente ahí nos miramos en otro video vamos a los tacos porque traigo hambre ahí disculpen que subamos estos videitos es parte del entretenimiento aquí nosotros subimos ahí de todo lo bueno que no estamos faltando el respeto a nadie ni molestando a nadie sanamente tranquilo aquí andamos aquí vinimos aquí pasamos cuídense mucho y tengan más ahí más precaución a todos los que manejan ahí les mandamos un abrazo tío yo lo entendí que chaco